Banda, finalmente ha llegado la parte 2 de la temporada 2 de Baki Hanma Esta temporada es una de las mejores, porque por fin nos darán la pelea de Yujiro contra Baki Ahora dejo de amaladuría y empiezo con el video Antes de continuar, he leído muchos comentarios pidiéndome más animes de pelea Pues déjenme decirles que tengo un video preparado sobre un chico pescador Mejor no digo más spoilers, así que en este video quiero como mínimo unos 10.000 likes Ahora sin nada más que decir, empecemos Previamente en Baki, el hombre primitivo Pepinillo escapó de los laboratorios de Tokio Porque ya probó una posible derrota y necesita explorar este nuevo mundo por su propio camino Nuestro protagonista Baki, después de una larga pelea, fue citado por el Dr. Cureja para realizarse unos exámenes de salud Y le dice que si encuentra una calavidad, tendrá que ir al hospital de inmediato A pesar de que esté con una chica haciendo el sinrespeto No, pe Cureja, no sea malo En la noche, el Dr. Milagroso observa profundamente el cerebro de Logrito Jr. Y descubre que tiene una forma particular, a la de un demonio De inmediato llama a los expertos, los cuales afirman todas las teorías del Dr. Ese cerebro es conocido como el Demon Brain Y qué extraño que un chico que acaba de cumplir 18 años tenga uno Y si Baki lo tiene, puede que Yujiro también, y esté mejor desarrollado Porque sí, el tipo es capaz de resistir un rayo sin la necesidad de moverse Todo un capo Aparte de eso, cuando Yujiro camina con un flow violento, la gente huye Y cuando Baki camina con el flow violento, las ratas son las que huyen de su presencia Ando, caminando con un flow violento Por otra parte, nos explican lo que estuvo haciendo Kosue Desde que inició Baki Hanma, muchos pensaban que se había ido con Ali Jr. O que había dejado a Baki Pero no, gente Después de una tremenda humillación por parte de Logrito Jr., el Ali Jr. empieza a llorar Y la única que comparte su pena es Kosue Ali Jr. le pregunta por qué lo consuela si no es su novio Oye, tranquilo manito, solo te abrazo porque lo necesitabas Además de que soy tu amiga, y los amigos nos apoyamos Prácticamente, Ali Jr. fue llevada a la friendzone Aparte de que comprendió que no sabía nada del amor Pensó que sus sentimientos por Kosue eran pura avaricia para enfrentar a Logrito Aunque la novia de Logrito Jr. no piensa lo mismo Y presiente que si Ali Jr. hubiera seguido, tendría la posibilidad de enamorarla Porque como dijo Baki, ella tiene todo el derecho de estar con el que quiera Aunque al final se fue con Baki con el cual sigue teniendo mucho chiquitingo fuera de cámaras Sip, Kosue puede resistir a Logrito Jr. varias veces Me pregunto si se volverá uno de los personajes más fuertes de la serie Más tarde, Baki es asaltado, aunque como sabemos Los Hanma tienen un instinto que asusta a la gente Los delincuentes lo sintieron Y cuando estaban a punto de morir, aparece ni más ni menos que Hitoshi El viejo asistente de Baki en la serie de The Grappler Ah sí, cabe resaltar que la mayoría de los personajes de The Grappler volverán en esta temporada Así que si no viste mi resumen de Baki de The Grappler Termina este video y ve a ver el anterior Los delincuentes huyen Ambos amigos aprovechan su reencuentro para recordarnos el objetivo de Logrito Jr. Que es vencer al ogro para vengar a su madre, Emi Sin embargo, Baki por un segundo empezó a dudar Porque recuerda a su madre como el ser más detestable del mundo cuando tenía 13 Ella le hacía cosas raras, como dejarlo a su suerte o besarlo Dejándole en claro que no lo ve como su hijo Pero todo esto lo hacía por necesidad propia Ya que quería enamorar al ogro Yujiro Hanma Quien una noche lo conoció Hicieron batido de leche con plátano Y tuvieron al ogrito Jr. El grandote le encargó a Emi entrenarlo con su fortuna O si no, la vería como un simple saco de cemento Cosa que enojó a Emi, quien se desquita con su hijo Al cual nunca le dio amor Solo odio y desprecio En el día de la pelea, Baki estaba siendo aplastado por su padre Iba a morir Pero alguien detuvo la pelea Y decidió tomar la muerte en su lugar Su madre Quien después de muchos años Por fin quiso arreglar las riendas de su buena figura materna Y enfrentó al ogro a pesar de que su vida corriera en riesgo Al final la doña se muere Y este pequeño grano de humildad fue suficiente para que Baki vuelva a amarla Y en la actualidad es su única motivación para pelear Aunque también tiene otro sentimiento Aparte de que no está relacionado con la venganza Sino con el amor Mientras tanto, veamos que estuvo haciendo el ogro Yujiro Hanma Él visitó a su amigo Aceitunas Café Sin Cadenas Me Gusta Probal Tu Boca Así es amigos, estoy hablando de Oliva Biscuit Con el cual tiene un ligero duelo de fuerza Donde por fin nos muestran quién ganaría en una pelea El ogro Lo que no me gustó es que le cambiaron la voz al chocolate Biscuit Ya no es tan sincero Baki Mientras tanto en Japón Tokugawa recibe la visita del primer ministro de Japón El cual no sabía nada de los seres más poderosos del mundo Pero un día los otros ministros le dijeron que Yujiro Hanma Si quisiera lo mataría No importa Contrato 100 policías y estoy a salvo Uy no manito En Baki the Crappler Yujiro mató a más de 300 policías para atrapar al primer ministro El cual ahora tú tienes su puesto El primer ministro sin entender Le advierten todas las hazañas del ogro Derrotó a los Estados Unidos con sus propias manos Detuvo un terremoto con un golpe Es capaz de destruir un país entero por diversión Y todos los gobiernos importantes tienen tratados de paz con él Así que matarlo con francotiradores sería declararle la guerra al mundo Cambiando de tema Nos vamos con el general Stridum Quien enfrenta a varios soldados expertos en artes marciales Todo con el objetivo de demostrar que no importa el arte que entrenes En una guerra todo tiene debilidad Horas más tarde Stridum se hace un super traje explosivo para pelear con el ogro Resulta que una vez al año Ambos personajes pelean para mantener su amistad Y para darle algo de ventaja al soldado Puede usar lo que quiera En la noche Stridum con un traje explosivo Es visitado por el ogro Quien se burla de su plan De una patada lo destruye todo Así que el soldado se rinde Explotando su traje como si fuera el super hipo especial Like si entendiste la referencia a Javier y Menohipo Baki por su lado Está entrenando para su pelea Se imagina al ogro Al cual no puede tocar Y su propia imagen provocó un terremoto F por los japoneses y el perro de Baki que se asustaron El terremoto se escuchó por todos lados Aunque a Ayuhiro le chupa tres huevos Y solo va a visitar a Tokugawa por su salud Con sus habilidades Hanma Deduce que el viejo tendrá un ataque por estar fumando El anciano sin entender solo le grita al ogro Hasta que vomita sangre Deduciendo que tiene la habilidad de identificar las habilidades de su oponente Entendiendo como fue capaz de destruir tanques O derrotar a grandes elefantes con sus manos No se preocupen por el viejo manitos que está siendo atendido por el Dr. Kureha Dejando de lado a Baki y el ogro Nos vamos con una de las mejores subtramas de esta temporada Retsu boxeador Nuestro luchador de Kung Fu favorito se metió al boxeo para demostrar sus habilidades del Kung Fu Tanto los entrenadores como los boxeadores le dijeron que se vaya a casa Porque no iban a aceptar a un peleador con una pierna Cállense copias baratas de Takamura Dice Retsu Quien con un solo puño destruye el saco de boxeo Llamando la atención de los campeones del gimnasio El primero es el peleador invicto Akio Mani Quien después de ver el saco Reta a Retsu a un sparring Una muerte segura para el peleador Que no sabe que se está metiendo con un sobreviviente del hombre primitivo Pico Retsu se pone los guantes Akio trata de usar la técnica de Ryomashiba Pero no le funciona Y le terminan noqueando en el primer derechazo Luego de eso Retsu entrena como típico peleador de Kung Fu Cosa que disgusta a su entrenador de boxeo Aunque Retsu le dice lo siguiente Cuando un boxeador lo venza con los métodos de entrenamiento del boxeo Hará lo que pida su entrenador Retsu se vuelve el enemigo de los boxeadores Volviendo con el Ogrito Junior Él visita a Katsumi con un solo brazo El cual perfeccionó su técnica de pelea con un solo brazo Y si se preguntan No es para nada inferior a la de un luchador de dos brazos Ambos amigos hablan de la pelea de padre e hijo que se aproxima Y de la nueva carrera de Retsu Resulta que la razón principal por la cual el Kayo está peleando con boxeadores Es porque quiere encontrar nuevas formas de lucha que puede usar para su nuevo estilo de Kung Fu Al día siguiente Retsu recibe el reto de un luchador de peso pesado Para darle una probada del boxeo real Su retador de un golpe lo hace retroceder Pero no lo noquea Ya que el agarre de su oponente es más débil Abre mucho la mano para hacer sus jabs Por lo que Retsu utiliza su cabeza para romper sus puños Y acabar de una vez con la carrera de este boxeador Al mismo tiempo que ocurría esto Yuhiro y Stridum comen juntos Donde el soldado le anuncia lo siguiente Él hace poquito fue a visitar a Bach Quien le anunció que quiere tener una cena familiar con su padre Si, o Grito Jr. quiere comer con el ogro como padre e hijo Stridum le dice que no sea tonto Porque el ogro lo matará Al escuchar esa noticia O eso es lo que piensa el soldado Ya que justo después de escucharla Al parecer la actitud del ogro cambió Y quiere tener esa cena con su hijo Llega la noche Japón recibe la visita de Obama Porque el mundo está muy alterado por la pelea que se aproxima Ogro contra Ogrito Jr. Padre contra hijo La pelea destruirá el país Así que deben prepararse Obama se quiso ser el machito con los otros presidentes Y muestra el carbón que rompió el ogro en la temporada anterior Todo para decir que el hombre más fuerte del mundo está bajo de él Pero no esperaba que el verdadero ogro entraría para regañarlo como un niño Obama se disculpa formalmente Y le revela que la razón de esta reunión es para discutir la pelea contra su hijo Porque si hay dos ogros peleando Se podría desencadenar una guerra nacional Del cual no le gustaría pertenecer Al ogro le valen 3 hectáreas de pepino Les advierte que no se metan en su camino Y si se atreven a hacerlo Los matará con sus propias manos Grande Yohiro Por otra parte A Japón llega un representante de boxeo llamado Kaiser Quien escuchó rumores del peleador de Kung Fu Que destruye la carrera de los boxeadores Kaiser llega al gimnasio de Retsu El cual se encontraba entrenando de forma normal El americano capitalista rubio trata de llamar su atención Pero solo provoca la ira del luchador de Kung Fu A lo que él se disculpa Kaiser con tal de ver su poder Le pide una demostración de su estilo de Kung Fu Con tal de callarlo Retsu toma el guante más viejo y gastado Para romperlo con su fuerza de brazos Dejándole en claro a este hombre Que está en otro nivel Nuestro héroe por un segundo quería retirarse Porque ningún japonés lo quiere enfrentar Sin embargo Kaiser le ofrece la oportunidad de enfrentar A los boxeadores americanos Los más fuertes de la tierra Ellos son verdaderos monstruos del boxeo Y probablemente no salga con vida Retsu por aceptar el reto Viaja a los Estados Unidos Para ver la pelea de los 150 años del boxeo Contra los 4000 años del Kung Fu Volviendo con Baki Luego de entrenarse Hace un desayuno bárbaro Y se imagina una situación de cena Con su padre Donde se quejan de la comida Y por el mínimo comentario malo Inician una pelea Luego de ese momento esquizofrénico Kosu esperaba a Baki Y le hace preguntas de novia tóxica Como que ¿Quién es esa mujer? ¿Me estás siendo infiel? ¿Dime quién está en tu casa? Etcétera, etcétera, etcétera Baki sin tenerle miedo a la muerte Deja que revise Cosa que la tranquiliza Y le dice que va a estar más presente En su casa Lo que significa más amor Y chiquitingo Uy Baki Aprovecha Horas más tarde Nuestro héroe continúa con el entrenamiento duro Para vencer a su padre Y vemos que la técnica nueva A la que está trabajando Es la cucaracha La cucaracha A pesar de ser una criatura molesta Es la única que puede pasar De una velocidad de 0 a 100 En tan solo unos milisegundos El tejido de la cucaracha Está compuesto por un líquido Por lo que Baki debe imaginar Que su cuerpo es líquido Para hacer la técnica de la cucaracha Al otro lado del mundo Retsu llega a Las Vegas Para pelear con los boxeadores Y lo primero que dice Es que odia a Las Vegas Porque es 100% pecados y falsedades Aunque Kaiser le dice Que en este mundo Está lleno de gente falsa Y cosas falsas Además Todos cometen pecados Porque son seres humanos Vamos directo al cuadrilátero El boxeador Ex campeón de peso pesado André Balev Se encontraba en una pelea de demostración Luego de ganar por knockout Kaiser entra al cuadrilátero Junto con Retsu Para retar directamente A este gigante goliad Tanto el público Y el boxeador Se burlaban de nuestro héroe Por su pierna Aunque luego de una demostración Rompiendo unos bloques de concreto E insultar al goliad De tener un tipo pequeño El boxeador Acepta el reto El duelo será en unas horas Momento que Kaiser aprovecha Para hacer un poco de dinero Con Retsu Como entrevistas Promociones de la pelea Y unas cuantas funas Para atraer más público Porque como sabemos El americano es capitalista Y el capitalismo Es mucho dinero Antes de entrar en el ring El entrenador de Retsu Lo pone a prueba Con un jab rápido Que no esquiva El viejo piensa Que Retsu No podrá combalar Y le recomienda la retirada Aunque luego ve que su muñeca Se deslocó al golpearlo Retsu se dejó atacar Para disculparse Con el entrenador Porque en el fondo Se siente muy ofendido De que un luchador de Kung Fu Esté humillando demasiado A su deporte favorito Por lo que decide Dejarse humillar Y golpear por este hombre Con tal de que lo perdone Y siempre le va a mostrar respeto Grande Retsu Grande Vamos directo a la pelea Retsu observa Como todos actúan De forma terrible Solo para darle placer Al público Esto es un chiste Para el deporte Y las artes marciales En general Al momento de sonar la campana Retsu ve por primera vez La velocidad de un peso pesado Y con solo ver sus movimientos Ya sabe lo que va a hacer Primero se coloca En una posición Que muchos consideran Suicida en el boxeo Ya que no protege Ni el cuerpo Ni la cara Balev avanza Y al mínimo descuido Retsu le da varios golpes nerviosos Que anulan sus movimientos Todo para noctearlo Con un golpe de pulgada Retsu ganó la pelea Y reconocimiento En su entrevista Dice que según él El boxeo Aún está poco desarrollado Pero si alguien Quiere demostrar lo contrario Que venga él Con la cara destapada Básicamente Retsu se volvió El enemigo De los boxeadores Kaiser le paga Por la pelea Retsu le deja en claro Que no es una máquina De dinero Y regresa al hotel Para su próxima contienda Baki por su parte Mientras preparaba café Siente la presencia Del ogro Acercándose a su casa No tenía preparada La cena que tenía planeada Así que solo le ofreció Café simple Hay que tener huevotes Para darle café simple Al ogro El prota Estaba temblando Su padre nota esto Y le pregunta Si le tiene miedo Baki responde que sí Pero también siente Otras cosas Como odio Tristeza Y venganza Aunque a pesar de eso Siguen siendo padre e hijo Y en lugar de planear su pelea Deberían iniciarla Cuando tengan una discusión terrible Yujiro usando esa lógica Yujiro usando esa lógica dice Que no le gustó el café Para despertar la ira De lo grito Aunque Baki solo se disculpa Y dice que le gustaría Un café hecho por él Yujiro por ira Rompe su mesita Y le recalca Que si quiere un café Hecho por él Le tendrá que obligar Aparte Si logra demostrarle Que es mejor que él Le cocinará Una cena Cuando sale Baki se tranquiliza Por el miedo Aunque no entiende Por qué una parte de él Quiere que su padre regrese Al parecer Quiere pasar más tiempo con él Quiere tener el amor paterno Que nunca recibió de niño Así que con sus huevitos de codorniz Le dice que a la próxima Que venga en su cena Que cierre la puerta Despacio Uy Baki Estás firmando Tu sentencia de muerte Al día siguiente Baki se encuentra Con un mítico personaje De Baki the grappler Shiharu Shiba El líder pandillero Del torneo máximo Él fue enviado Por el yakuza más fuerte De Japón Kaoru Hanayama Para ayudar a Baki En su entrenamiento Que buen amigo Es Hanayama Dirán muchos Obviamente que el pandillero No se lo dijo directamente A nuestro protagonista Y solo lo atacó Baki sin problemas Se lo solea Y sigue caminando Con un flow violento Horas más tarde Shiba lo espera En su casa Y lo ataca Pero Baki lo noquea De inmediato Y le advierte Que si vuelve a filiar con él Lo matará Shiba no está dispuesto A rendirse Por lo que despierta Y espera que Baki Salga de su casa Para darle un super golpe Inesperado Para después lanzarlo Al callejón Y seguir golpeándolo Nuestro prota Comprende la situación Y decide finalmente Pelear Shiharu trata de usar La técnica del engaño Aunque Baki lo predice Y lo noquea nuevamente Minuto más tarde Vuelven a pelear Solo que esta vez Baki decide pelear Con el estilo Shiharu Pelea callejera Sacrificando su cuerpo Para llegar a la victoria Cuando ataca En 0,01 segundos Debe contraatacar Aparte de conectar golpes En lugares muy sensibles O vitales de su oponente Para quitar su defensa Ese es el estilo De Shiharu Shiba Baki con tal de enseñarle Una lección Dice que lo atacará Con los ojos Para Shiba Ese es un punto débil Demasiado cobarde Por lo que toma Por lo que toma ese ataque Como un chiste Shiba dice que lo intente Y antes de que pueda Prepararse Baki aplica por primera vez En peleas La técnica de la cucaracha Cuya velocidad Logró que los ojos Fueran tan duros Que destruyeron Los dedos de Shiba Al impactar Épico Baki Épico De regreso en Las Vegas Retsukayo Peleará con otro veterano Del boxeo Joe El Lumiante Antes de iniciar Recibe la visita Del mismísimo Mohamed Ali Quien le advierte Que su siguiente oponente Es muy peligroso Y es probable Que sea el primero En derribarlo Rápidamente nos vamos Al encuentro Donde vemos que Ali Tenía razón Durante la pelea Retsu sentía El poder de cada golpe En los puños de Joe Hasta que por un segundo Recibe un izquierdazo Que lo deja Con el cerebro loco Y la cabeza Le va dando vueltas Mientras analiza La situación Comprende que la mayor Causa de esto Fueron los guantes Que a pesar de que Solo parecen proteger Los puños También son usados Como armas en el boxeo Retsu vuelve a levantarse Aunque con la cabeza Medio movida Pero tiene un método Para salir de eso En sus años de entrenamiento El Kakukayo Le mostró como salir De la movida cerebral Del golpe de barbilla El cual es dar giros Para que su cerebro Se mantenga En el mismo lugar Joe aprovecha la ceguera Para atacar Retsu usa los puños Para restablecer su vista Sin embargo Recibe más golpes De barbilla Que solo agitan Más su cabeza Su cerebro Está completamente movido Y la única técnica Que puede usar Es el movimiento cerebral Otro truco De Kakukayo Para evitar los golpes De la barbilla Que aplican en el boxeo Gracias a ello Retsu se levanta Y sigue peleando Esta vez para ganar Sin perder el tiempo Aplica los super golpes De Kung Fu Que derriban a Joe Al segundo 7 Vuelve a levantarse Y esta vez Peleará en serio Sin embargo Lo que no esperaba Era que Retsu Usaría la pelea En el aire Donde los ataques Son impredecibles Y no tiene más opción Que bloquearlos Joe cae nuevamente Y se levanta Su espíritu de lucha Lo motivan a seguir Y esto lo reconoce Retsu Quien decide acabar Con él Con su puño más fuerte El golpe al filtro Un punto vital Super sensible En la cara Ataque que deja A Joe completamente Noqueado Y fuera de combate Retsu gana Joe felicita a Retsu Y justo antes De que pueda decir algo Nuestro héroe Es tomado por el campeón De Las Vegas Ball Quien lo felicita Y al parecer Quiere pelear con él Aunque esa pelea Lo tendremos que ver Al final de la temporada Al mismo tiempo Que ocurría esta pelea Shiba visita Hanayama Todo herido Para contarle El progreso De su amigo Baki Y lo más interesante Es la técnica De la cucaracha La técnica Que posiblemente Rivalice Con Yuhiro Hanma Baki por su parte Le agradece A su maestra La cucaracha Porque ahora Tiene una habilidad Super épica Al día siguiente Yuhiro y Stridon Hablan sobre el tema De la escena familiar Hasta que el soldado Saca el tema De que el ogro Se está volviendo Blando con su hijo Cosa que lo enoja Y por poco Lo manda con San Pedro Al otro lado Baki visita A un recuperado Tokugawa Todo gracias Al doctor Kureha Grande Kureha Eres épico Dejando de lado eso Al parecer Tokugawa quiere organizar Este encuentro De padre e hijo Con tal de que Las personas No salgan heridas Porque como sabemos El ogro y Baki Son capaces De destruir todo Japón Si les da la gana Aunque Baki Está de acuerdo Con el viejo Y le dice Que cuando inicie La pelea De padre e hijo Haga todo lo posible De despejar la zona Tanto de oficiales Personas inocentes Y animales Que humilde Es Baki Yuhiro luego De lo que le dijo Stridon Va con su amigo Dopo Para decirle Que está enamorado De Baki Oh no manos Funen a Yuhiro Por incestuoso Ah no En realidad Está emocionado Por pelear con él Ok ok Cancelen la funa Baki más tarde Visita a su amigo Shibukawa Para ver si algún otro peleador Le gustaría enfrentar al ogro En medio de su pelea El maestro de Aiki Le dice que en Baki Da Gruntler Todos querían pelear con el ogro Pero luego de ver su fuerza Le tienen miedo Así que fácilmente Ningún peleador Se meterá A excepción De un hombre primitivo Que le da muchas ganas De pelear con ese monstruo Así es amigos Estamos hablando De Pickle Llega la noche La muy esperada cena De padre e hijo Yuhiro llega Se sienta Agradece por la comida Y come Mientras ingieren Yuhiro le da consejos de padre Como comer despacio Que no haga mucho ruido Y que coma más vitaminas Que caballerosos El Yuhiro Banda Además Le dice cosas de su sangre Hanma Como que puede ingerir Lo que sea Porque lo que no lo mata Lo hace más fuerte Luego de compartir Ese momento Baki tuvo los huevitos De codornis Para pedirle a su padre Que lave los platos Yuhiro No caerá tan bajo Por lo que decide jugar Piedra, papel o tijeras El pierde con tijeras Aunque sin previo aviso Le rompe la mano A su hijo Con dos dedos Si Yuhiro Es un capo Al salir Había una patrulla Vigilando la casa Cosa que enoja a Yuhiro Quien los castiga Para que no vuelvan A molestar a su hijo Al siguiente día Nuestro proto va Al hotel de Yuhiro Porque lo invitó A cenar Fue vestido De forma informal Porque no sabe Cómo vestir En este tipo de fiestas Al llegar Yuhiro Lo reigaña Por su vestimenta Y actitud Cosa que Baki Usa para reclamarle Los años que no estuvo con él No le enseñó los modales O a vivir en la alta sociedad Al parecer Yuhiro se iba a enojar Pero en lugar de eso Le enseña de modales Y a cómo comer con elegancia Si A pesar de ser La criatura más poderosa De la tierra Yuhiro tiene más caballerosidad Que todos los hombres En el mundo Y ya para terminar la cena Baki le pregunta Por qué mató a su madre Esto enoja al logro Quien no quiere responder Baki confiado Agarra a su padre Sin saber que el terror Estaba a punto de iniciar Yuhiro sin problema Se lo quita encima Aunque Baki dice Que no usó Ni el 10% de su poder Así que la pelea No es tan en serio Eso fue un insulto Para Yuhiro Que le dio sus nalgadas De castigo Ese movimiento Fue suficiente Para ver que ahora Es más fuerte Pero Yuhiro Yuhiro no quería pelear Sino castigarlo Como un padre A un hijo Ambos salen volando Por la ventana Y caen sobre el auto Del primer ministro Sobreviviendo En el proceso Aunque no lo crean El anime trata De justificar la supervivencia Según el anime De Baki Las personas pueden Sobrevivir De una alta caída Si hay un auto debajo No sé manos Yo hago eso Y me muero Con la cena hecha Yuhiro quiere iniciar Con la pelea épica Baki trata de engañarlo Con un golpe en la cara Pero el ogro Le da una cachetada Diez veces más fuerte Y lo saca volando Por segunda vez La bestia sigue castigando A su hijo sin problema Baki trata de golpearlo No quiere atacar Sus puntos vitales Sino enfrentarlo cara a cara Aunque Yuhiro Lo sigue tratando Como un trapo sucio De cocina Al ver que su hijo No está absorbiendo el dolor Como todo un Hanma Decide usar el ataque Más doloroso El latigazo A diferencia de Baki El latigazo de Yuhiro Es cien veces más doloroso Y cada segundo duele más Baki no puede evitar Gritar del dolor Hasta que decide Aplicar la misma técnica Usa el latigazo Con su padre El cual le duele Aunque su cuerpo Absorbió su ataque Miren como le duele Tiene ganas de llorar Yuhiro Cuando se le va el dolor Se pone en posición De pelea demonio Diciendo que lo ataque Como si estuviera Vengando a su madre muerta La pelea de los dos ogros Iniciará Al parecer habrán víctimas Pero por suerte Llega el ejército Con Tokugawa Para evacuar a las personas Así que Baki puede pelear Sin preocuparse Por destruir el edificio Baki ataca de inmediato Aunque Yuhiro Contrarresta En 0,01 segundos Yuhiro también quiere Que Baki pelee de verdad No importa si lo mata Porque en esta pelea El ganador será El único sobreviviente Nuestro héroe Al escucharlo Aplica la misma técnica De la cucaracha Su cuerpo se sentía líquido Y gracias a la técnica Logra embestir al ogro Varios metros atrás Por el vidrio roto Todo sin derramar Una gota de sangre Sin perder el tiempo Aplica golpes directos Que dejan sorprendidos A su padre Pero antes de que pueda atacar Yuhiro lo saca Volando cayendo Frente a muchas personas Que escucharon la pelea Pero como llegó Toda esa gente ahí Resulta que la historia De Baki El joven más fuerte Del mundo De las peleas clandestinas Quien tenía una gran rivalidad Con su padre Yuhiro Que era la criatura Más poderosa del mundo Era súper famosa La mayoría pensó Que era una leyenda urbana Muchos se preguntaron Cómo sería una batalla Entre esas dos bestias Hasta que en las noticias Escucharon que un vecindario Fue evacuado Por una pelea De padre e hijo Que saltaron de un edificio A un auto Destruyeron medio lobby Y ahora Están peleando Como si fueran dos demonios La gente de inmediato Reconoció que esos dos Eran los famosos Hanma Y de inmediato Se reunieron En el campo de batalla Para ver la pelea Más épica De la historia del anime Yujiro al ver mucha gente Le ordena a Baki Que posponga la pelea Ah ya veo Tienes miedo De que te humille En frente de esta gente Baki Ataca sin pensar Derramando sangre Yujiro sabe Que esta es la oportunidad Perfecta para pelear Así que decide Pelear en serio Nuestro prota Trata de usar La técnica De la cucaracha Ese fue su mayor error De Baki Porque el ogro Aprende de sus errores Y responde Con un golpe similar A la de un lanzamiento De béisbol Esto deja cegado A nuestro héroe Quien al tratar De defenderse Solo recibía Más ataques De su padre Dopo que estaba En el público Dice que la pelea Ya acabó Pero conociendo A los Hanma Es posible Que Baki Se levante Y es lo que pasa El ogrito junior Se prepara Para pelear nuevamente Esta vez No como su hijo Sino como enemigo Del ogro Ataca sus puntos vitales Que son cubiertos Fácilmente Parece una pelea seria Pero solo Están jugando Por un segundo Baki activa El modo dinosaurio Acción que ve El siguiente personaje Que esta super cerca De la zona Pico Si En eso Nos explican Que una de las fantasías Del ogro Era enfrentar un dinosaurio Ahora gracias a Baki Podrá simularlo Baki le da un puñetazo De triceratops Que hace retroceder A Yujiro A varios metros Destruyendo El piso Y una camioneta Algo completamente Imposible Para muchos De los guerreros Que ven la pelea Yujiro felicita A su hijo Por el puñetazo Pero es solo Una imitación Del dinosaurio Mientras que El, el mismo demonio Tiene su propio golpe Único Que viene de su propia fuerza Algo perfecto Baki admite Que su padre Es superior Sin embargo Aún le quedan Más trucos Bajo su manga Que planea usar El ogro se acerca Y sin darse cuenta Le golpean Entre la traque Y la barbilla Ataque Que por poco Lo derriba El demonio feliz Dice que quiere Felicitarlo Con una caricia Cosa que hace Lagrimar a Baki Porque durante muchos Años nunca recibió Amor de su padre No sabe si aceptar O rechazar Hasta que después De pensarlo bien Decide negarse El público Estaba llorando Ante tal acción Aunque no esperaba Que Yujiro Tratara de acariciarlo A la fuerza Apretando sus costillas Y sacándole Un poco de sangre ¿Por qué es tan duro? Se preguntarán muchos Lo que quiere Yujiro Es enseñarle a su hijo La importancia de ser fuerte Y los beneficios Que vienen consigo Y los que no tratan De serlo Solo son débiles Como la mierda Los ataques de Yujiro Afectaron mucho A Baki Al parecer No podrá continuar Hasta que en ese Preciso instante Aparece Pickle Si El ogro Iba a dejar de lado A Logrito Junior Para pelear con Pepinillo Baki golpea Al hombre primitivo Y le dice que no se meta Pickle al considerarlo Un amigo Le obedeció Y se quedó Como espectador Sin más interrupciones El ogro continúa Golpeando a su hijo Hasta que de repente Se levanta sin ningún daño Con su resistencia Al máximo Lo que quiere decir Que sus endorfinas Hanma Están despertando Eso es una buena señal Ahora podrá pelear Sin ninguna queja Ambos familiares Deciden acabar esta batalla Con el golpe Al estilo de los vaqueros A duelos de tiros El que saque el golpe Gana Aunque predecirse No será divertido Para el ogro Entonces le da 5 segundos A Baki Para que lo ataque O si no El mismo lo hará Pasan los 5 segundos Y Baki esquiva el golpe Para aplicarle Una llave de agarre de tigre Una habilidad Que lo deja inmóvil Solo deben esperar A que se rinda Es un movimiento Difícil de contrarrestar Hasta que brutalmente El ogro Entierra su brazo En el asfalto Con tal de golpear a Baki El ogrito junior Se hace pis De todo lo que aguantó En la pelea Demostrando que Ni una meada O la cagada Lo detendrá Ambos realizan una patada Que deja satisfecho Al ogro El cual dice Que quiere despertar Las endorfinas Hanma De Baki Para ello Activa la espalda Del demonio Los ataques de Yuhiro Destrozan el cuerpo De Baki Junto con un auto Lo cual activa Sus endorfinas Y su espalda De demonio Antes de que inicie La masacre Entre las personas Encontraba una sombra De alguien misterioso Y se trataba Del padre de Yuhiro Hanma Y el abuelo De Baki Hanma El Yushiro Hanma Baby don't hurt me 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 don't hurt me 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 no more Yushiro Hanma ¿Quién es Yushiro Hanma? Se preguntarán muchos También conocido Como el Baby don't hurt me En la batalla de Okinawa En la guerra del pacífico El ejército De los Estados Unidos Fue a una pequeña isla Para destruir A alguien que vivía ahí Ese era Yuhiro Hanma El general americano El cual es un racista Mandó un ejército Completo para matarlo Pero antes de que diera La orden Yuhiro le hundió La cabeza En su propio barco Los soldados Al ver al Baby don't hurt me Abandonaron la nave Y lo nombraron El hombre Que derrotó A los Estados Unidos La sombra de Yushiro Le dice a su nieto Baki Que él mismo Ganará la batalla Hmm Algo me huele spoiler Yuhiro luego de ver a Yushiro Vemos que ambos No se llevaban bien Ya que Yushiro Era un viejito buena onda Que solo quería tranquilidad Y solo aplica la violencia Cuando le hacen enojar Todo lo contrario A Yuhiro Una de las técnicas Más poderosas de Yushiro Era el vestido La cual es mover A tu oponente Como nunchaku Su manos F por Baki Yuhiro lo usó Como un juguete Por 10 minutos seguidos Movimientos o golpes Esto lo hace para demostrar El poder de su hijo Cualquier persona Ya estaría muerta Pero Baki Puede resistir Varios minutos más Al final Yuhiro se detiene Y Baki le da un muñeco Hecho con los trozos Del auto Que destruyó con su cuerpo Mientras lo balanceaba Lo construyó Revelándonos Que nuestro héroe Siempre estuvo consciente En la movida Él se dejó golpear A propósito Para aumentar Las endorfinas Hanma Baki empieza a atacar A su padre Quien empieza a sentir La sensación muy cercana A la derrota Porque cuando eres fuerte Nunca recibes Es un verdadero reto Y cuando lo vives Por varios años Tienes ganas De sentirlo Viajó por el mundo Buscando a un rival Desde los peleadores Hasta las bichas gigantes Y ninguno le dio Lo que necesitaba Ahora tiene un hijo Que le puede dar Esa derrota Cosa que lo alegra Mucho Y hace que lo ame En eso nuevamente Se ponen a hablar De lo feliz Que están de ser Padre e hijo Al parecer Esta pelea Fortalecerá Su lazo familiar Aunque luego Llega Kosue Quien ya se cansó De ver una pelea De golpes Y quiere que se detengan Baki le dice Que se calle la boca Porque a diferencia De las chicas Los hombres Se complementan Entre sí Ambos entienden Ambos se necesitan Golpearse Y así fortalecen La pasión Y el espíritu De lucha Yujiro le dice A Kosue Que falló En su misión De satisfacer A Baki Pero también Le dio Algo más Le dio Alguien Por quien Luchar Una princesa Y una motivación Para seguir adelante Y está muy agradecido Kosue Sin importarle Nada a las palabras Del ogro Quiere parar La pelea Aunque decide Salirse Cuando los Hanma Empiezan A golpearse Entre sí Y le amenazan Que si vuelve A meterse La matarán Muy machista Pero se le perdona Cuando se tratan De los Hanma Por un segundo Baki se sube Encima del ogro Y camina Todo para decir Baki ataca Con todo Yujiro aplica La misma técnica Que usó Para matar a Emi Padre e hijo Empiezan a golpearse Cara a cara En el público Hay gente Del extranjero Que ven al ogro Como un dios Y le rezan Eso era porque El ogro Defendió a su nación En las guerras De invasión americana Todo el mundo Veía esta pelea Épica Incluso ya Quien quiere demostrar Que es un Hanma Hecho y derecho Hanayama y Shiba También estaban En el público Por un momento Yujiro aplasta A Baki Al mismo estilo Que Emi Con el uso De su instinto El ogro Observa las dificultades De su hijo Y ve que está muy herido Tiene los tímpanos rotos Ojos medio ciegos Costillas rotas Y muchos órganos dañados Así que decide Terminar la pelea ahí Y justo cuando parecía Que se retiraría Algo lo pateó Era el espíritu De lucha de Baki El cual sigue despierto Yujiro detiene la pelea Y hace una sopa De miso Imaginaria Recordándole a Baki Que cuando él le demuestre Que es más fuerte que él Le iba a cocinar algo Este es una señal De que Yujiro Ve a Baki Como un rival O más bien Como un igual Se la da a Baki Él dice que está salada Derriba la mesa Y Yujiro Admite su horror Y nombra al protagonista El más fuerte del mundo Así es Baki recibe el título Del más fuerte Aunque como recordamos Tiene los tímpanos rotos Y no escuchó nada Así que admite su derrota Y le da la victoria A su padre Es decir que para él Yujiro es el más fuerte Mientras que para Yujiro Baki es el más fuerte La gente celebra Esta gran pelea El viejo Tokugawa Anuncia la victoria De ambos ogros Y podemos ver que el tipo Está mucho mejor Grande Kureha Y grande Yujiro Y grande Baki Y aquí termina Baki Hanma 2 Para ustedes ¿Quién ganó? ¿Yujiro o Baki? Pues deja tu respuesta En los comentarios Ah no espera ¿Qué pasó con Retsu? Nos informan que ganó La pelea contra Bolt Y se volvió El nuevo campeón De boxeo Uy Retsu Disfrútalo Porque luego de esto Sigue el arco De Musashi Tiempos oscuros Están por venir Tiempos Muy oscuros Y fin Bueno banda Esta temporada Fue epiquísima A mi me gustó A ti te gustó Y a los arabanvinches Lo amamos Bueno yo voy dejando El video hasta acá Si les gustó Dejen su like Y compartanlo con sus amigos Para que lo vean Recuerden 10.000 likes Para otro anime de peleas Y estamos listos Para Y Oma Me pregunto ¿Qué personajes salen En esos animes? Digan su respuesta En los comentarios Ahora sin nada más que decir Yo me despido Adiós Adiós